Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura de Star Wars y se trata de una figura de 15 centímetros de la trilogía de la Guerra de las Galaxias o Star Wars como quieran decirle. Ahora el que vamos a revisar en este momento va a ser al Wookiee Chewbacca de la trilogía Star Wars versión 15 centímetros. Bueno, como todos sabemos Chewbacca es una bestia humanoide cuya especie se denomina como Wookiee y bueno, es de sexo masculino. Bueno, podemos ver que bueno, como sabemos su color de pelo, su color de pelo, porque todo su cuerpo está cubierto de pelo, es un color café o quiero decir marrón y bueno. Su planeta natal es un planeta llamado Kashyyyk, algo así más o menos se llama ese planeta y bueno. Bueno, también como sabemos las afiliaciones que tiene este personaje a lo largo de sus apariciones son la milicia Wookiee de Kashiro, también la República Galáctica, está también la Alba Escarlata, la banda de Beckett, también está la Nueva República, la Resistencia, también es miembro honorífico de la Aldea del Árbol Brillante, equipo de ataque de Endor, rastreadores, héroes de Yavin, alianza para restaurar la República y bueno. De hecho, los amigos que tiene Chewie, como se le llama cariñosamente por parte de sus amigos, son por ejemplo, entre los Jedi está Luke Skywalker, Lando Carlisian, Anzoló, está Rey Skywalker, también es su aliada, así como también la Princesa Leia, así como también Finn, bueno y en los droides está por ejemplo, los droides está en los droides amigos, De hecho, acá está también BD8, Citripio, Archudichu o Arturito, está también B8, está también, está también, qué más, bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a los droides que tiene como amigo este personaje, que bueno, y también, y bueno, y por ejemplo, sus enemigos son por ejemplo, los Sith o Darth Vader o el malvado canciller, el malvado canciller que, bueno, el malvado canciller que se llama el emperador Palpatine, bueno, también está, está también, está también Ben Solo, también es otro de los que casi se me olvida de los Jedi, que también es amigo de Chewbacca y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la historia de este personaje, bueno, bueno, acá pueden ver esta figura, bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que tiene articulación completa en sus brazos, hacia adelante y hacia atrás, bueno, podemos ver que tiene una, bueno, también tiene articulación en el derecho, bueno, bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que sostiene un arma, una metralleta en su mano derecha, eso sí, esta metralleta es fija, así que no se puede remover, bueno, lo que, lo único que se puede remover de este personaje es esta, esta correa, este cinturón con, este cinturón con, con balas que posee en las películas, pero bueno, se lo voy a dejar así, porque no se lo voy a quitar para mostrárselo, bueno, podemos ver que tiene articulación también en la, en la cintura, así como también articulación en la, en la cabeza, pero, eh, muy limitada, como ustedes pueden apreciar, y bueno, eh, ahora, eh, vamos a hacerle un comparativo con, eh, los otros, con los troides de Star Wars, que ya, eh, revisé una vez, eh, 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 vamos a compararlo, por ejemplo, acá está Archudichu, o Arturito, eh, BB8, y acá podemos ver a, eh, 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 de 8, eh, bueno, eh, bueno, podemos ver que mucha diferencia, bueno, si hay un, algo de diferencia, por ejemplo, este le llega más o menos hasta aquí en, en estatura, mientras que esta, esta, este, este droide le llega como más o menos hasta la muñeca, mientras que este otro le llega más o menos, eh, sobrepasando la rodilla, como ustedes pueden apreciar, eh, en el, en la estatura de estas, de estos tres personajes, bueno, o sea, de estos cuatro personajes, bueno. Bueno, recomendarlo, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Star Wars, y bueno, y además, eh, y además, quiero decirles que esta figura yo la compré hace muy poco en, en una juguetería, eh, eh, en una juguetería llamada Aireon, acá en Santiago, y bueno, me costó bien barata, eh, algo así como cuatro mil y tanto, cuatro mil noventa más o menos me costó esta figura, y bueno, es, y, y próximamente voy a conseguir alguna que otra figura de Star Wars más adelante, y bueno, ahora con esto cierro este video review, recuerden cuando estén viendo esto de comentar, eh, 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 dar me gusta, suscribirse, eh, y al hacer esto último de, eh, activar las notificaciones y compartir cada video review, eh, realizado por mí, y ahora con esto me despido, adiós, comifuera, chao.